A ver, Josefina, por favor, Josefina, me cago en mi vida A fin, perfecto, perfecto, quillo, perfecto Posquiles, posquiles, que no se nos olvide posquiles Y esto se gira Yo creo que este ángulo está bien Me pongo... ¿Me pongo orejas? ¿Me pongo orejas de mate? No, 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 demasiado, demasiado Que se note aquí la quality de edición Madre mía, Willy Bueno, creo que ya podemos empezar Si eso En fin Sí, chicos, estoy grabando esto con la cámara de mi móvil Y aquí está el micro Y aquí estoy yo Y aquí está la luz de mierda Que está nuboso Y luego está mi luz de aquí Y luego está mi luz de aquí Menudo setup Pero en fin, ese no es el caso Hoy vamos a cerebrar Cerebrar ¡Fus normal! Hoy celebramos San Valentín, chicos San Valentín ¿Qué es eso? Un día... Día de los enamorados Día donde haces regalitos a la persona que te gusta A tu amigo, lo que sea Amor, amor Love is in the air Sí, San Valentín es eso Eh... 14 de febrero Es un día En el que se celebra el amor Celebra Es decir Se compra algo A la pareja Para hacerle feliz Para no decir Hostia, me ha abandonado Hoy es San Valentín Hijo de puta Que te ha follado a otra No Es eso Eh... Regalarle algo a alguien que te gusta Demostrarle tu cariño Y... En fin San Valentín es una tradición Que... Ha venido ya desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás Y... Creo Si no me equivoco Que es una tradición religiosa San Valentín San Valentín A mí me suena a santo, ¿sabes? Parece un santo Es una celebración Que nosotros no tenemos ni puta idea de por qué se celebra Pero la celebramos igualmente ¿Por qué? Porque queremos regalos Tenía aquí un guión, pero me lo estoy saltando un poco Se va a ir un poco a tomar por culo Voy a decirlo Que me salga de los huevos San Valentín para mí No ha sido eso en específico San Valentín Ha sido una experiencia Cada año De... Dar Y no recibir Una puta mierda Sí Eh... Yo nunca he tenido pareja Eso ya aclararlo No he tenido ni novio Ni novia Ni nada No tengo nada Estoy sola ¿Y yo qué hacía? Pues... Mis compis Mis amigos del instituto Del bachiller De la escuela de arte Que... Pues les doy regalitos Mira, te ha hecho un dibujo Mira Te he regalado Un mierdo Así que me ha costado 5 euros Mira Te regalo esto Porque me ha salido a mí del papo Y luego Eh... No ha sido recíproco ¿Vale? Hay veces en las que sí Pocas Pero otras ha sido en las que Ah, vale Gracias No te voy a dar nada Por hija de puta Así que para mí San Valentín ha sido una cosa muy unilateral Hasta la fecha Hasta la fecha Todo hay que decirse Yo siempre lo he visto como... Lo comercial que querían vender Oh San Valentín Cómprale esta pulsera de diamantes a tu novia Seguro que te lo agradecerá No te lo va a agradecer Si eres un hijo de puta con ella Pues no te lo va a agradecer Bueno Va a decir Money pa' mí, ¿sabes? Uy, esto te lo voy a vender en el casco en verte Pero no te quiero más No te quiero más Porque me vayas a comprar eso No El amor se demuestra a cada día Hostias ¿Vale? Y yo no me estoy apenando de que en mi caso No haya conseguido follar ni un día Y que no me hayan hecho ni puto caso mis amigos Porque yo soy feliz ¿Qué? Dando Dando Pero no solo en San Valentín Todos los putos días del año ¿Por qué? Porque soy así Y una persona así Es mejor expresar eso Que guardártelo solo para un puto día ¿Vale? Mensaje Sé cariñoso Y da más de lo que recibes Todos los días del año No solo en San Valentín ¿Por qué? Porque es una puta mierda Tradición de mierda Que nadie sabe dónde viene Y da igual Que en San Valentín Estés solo Estés soltero Soltera O con pareja O casado O te vayas a morir Es que da igual Lo importante En esta vida Es que No es que tengas pareja No lo es todo la pareja En esta vida ¿Vale? Lo importante Es cómo te enriquezcas tú A lo largo de tu vida ¿Y cómo se consigue eso? Siendo Buena persona Demostrando Lo bueno que hay en ti A otras personas Y que ellas Te lo demuestren a ti Y te enriquezcan aún más el alma Como Que te ayuden en los momentos Duros Que Cuando lo necesites Estén ahí Para lo bueno Para lo malo No solo Para San Valentín Eso es lo bonito Y lo bueno De la vida Y lo que hay que sacar En clave De esta festividad ¿Vale? De San Valentín No hay que sacar Nada más Me da igual Que le compres Unas flores Unos bombones Le compres Un Mario Kart Le compres Una Nintendo 2DS A tu novia Me da absolutamente igual Pero no lo hagas solo por San Valentín ¿Vale? Sé detallista Sé cariñoso Con tu pareja Con tu amigo Todos los putos días del año ¿Vale? Algo controlado Y eso Bueno Eso es lo que deberías de hacer Pero eso Que me da igual Si le regalas algo O si le dices Te quiero A tu pareja A tu amigo A tus papis Me da igual ¿Vale? Pero tienes que hacerlo Más veces Y otra cosa que quería decir Regalar flores O regalar bombones Ya está pasado de moda ¿Vale? Que es muy bonito Que a la gente Que sea Un poco hipster O a la gente Que sea mayor Le haga ilusión Pero a mí no A mí me regalas Un pene así de gordo Así de gordo Así así De ancho así Y de alto así Si me regalas eso Me regalan Un unicornio rosa De peluche Te lo agradezco Más que unas putas rosas Y un chocolate ¿Vale? Que encima engorda Me cago en Dios Siento estar Tan raje hoy No sé por qué me pasa O sea Es que Es tantos años Sin ponerme a grabar Mi cara Y es como Como no rajees Aquí la gente No se va a quedar Por tu cara bonita ¿Sabes? Y quiere verte Hacer el gilipollas Que quiere verme Hacer gilipollas Te va a cagar Por favor Los mocos Han salido volando Por todo sitio Con todo y con esto Vosotros sabéis que Cada comentario Que me ponéis En los vídeos de Youtube Lo contesto ¿Vale? Lo más rápido posible En Twitter En Tumblr En cualquier red social Estoy al tanto De lo que me ponéis De vuestras interacciones Y todos los días Intento verlos Y demás Pero nunca he tenido La oportunidad De hasta este momento Hacer un vídeo Agradeciéndolo Y ya como es El tema de San Valentín Pues He dicho Venga Aunque esté grabando Con una calidad de mierda En el móvil No sepa ni siquiera Si está saliendo bien El plano Porque lo he puesto ahí Encima de un vaso De Starbucks Y encima de unos mangas Y digo Venga Este apoyo Este ángulo debe de ser Hostia la polla Y ahora lo voy a ver Editando Y va a ser como Vaya Va a haber que grabar otra vez Y nada Ya que Eso Ya que ha sido un vídeo Pues Digo Voy a meterlo ahí Voy a meterlo ahí Como que es San Valentín Venga Porque sí Todo lo que he dicho antes A tomar por culo Soy una interesa de mierda ¿Vale? Solo en San Valentín Os voy a hacer un vídeo Para deciros que os quiero No, eh No No me vengáis con esas Como veo Vea comentarios de eso Os parto el alma Sabéis que siempre estoy pendiente De vosotros Cojones Pues eso Que Ya lo he dicho Que aprovechando este vídeo Eh Quería agradecer Los más de 700 Y casi 800 Suscriptores Que tengo ya en el Canal de Youtube Y los más de 500 En Tumblr Y más de 200 En Twitter Que yo estoy como What the fuck A mí no me deis tanta fama Que se me sube arriba Se me sube arriba Y me creo que soy la polla Y luego salgo a la calle Y me dicen ¡Gilipollas! Y yo como Pero tengo suscriptores Y no No vale No es bonito Esa experiencia no es bonita Pero de todos modos Muchísimas gracias O sea Miles miles de gracias Nunca voy a poder decir Lo agradecida Que estoy con vosotros De las interacciones De las visitas De los likes De De cómo os gusta el contenido Que estoy creando Y vale que eso Desde otro punto de vista Por ejemplo yo Que antes era también así Era una Soy suscriptora De varios canales Y intento interaccionar Lo más que puedo Pues es otra sensación Es como Bueno si yo te doy Mi cariño Yo te expreso mis palabras Y es como ¡Ay que bonito todo! Que perfecto! Pero luego Cuando eres tú Quien Cuando eres tú Quien recibe Todo ese cariño Todo ese Esa gente Que Ni siquiera Os conozco mucho De decir ¡Hostia! ¡Hostia la Pepa! ¡Hostia la Josefa! La de mi pueblo No os conozco Así en persona Y Y ver que Os gusta tanto lo que hago Y que Me decís que Os encanta Es como ¡Aaah! Se me caen las bragas ¿Vale? Se me caen las bragas Del gusto Ya aparte de lo de San Valentín Deciros que sois Magníficos Maravillosos Preciosos No os cambiaría por nada el mundo Y que espero que sigáis conmigo A pesar de este vídeo de mierda Con mala calidad Y Y este atuendo Que yo no suelo vestir así ¿Vale? Pero me he puesto Súper ¡Casco! ¡Ide su ne! Pa' vosotros Chalequito Mira que gorro del Primark Madre mía Que pelos llevo Espérate Los pelos Perdón por los pelos Me acabo de levantar Estoy dando estas voces Nada más despertarme Si es que Y no sé hablar No sé hablar No sé vocalizar Una puta mierda De vídeo Joder Willy ¿En qué hora? Por favor ¿En qué hora? Esto me va a costar un cojón De editar Porque ya llevo Como más de 10 minutos Hablando Diciendo gilipolleces Que soy imbécil ¿Vale? Me sorprende mucho Que sigáis a esta persona Tan ¿Eh? Esta persona tan Extraña Tan A ver Tiene sus ratos ¿Vale? Yo tengo mis ratos Pero es como No siempre Tú No Por último Ya que os he agradecido a vosotros Suscriptores Y seguidores Quiero Agradecerle en específico A A Lirin Porque A Lirin 1996 Que seguramente la mayoría La conocéis Pero yo la conocí Jugando al Tales Runner Que romántico Y nada Quería agradecerle mucho A Lirin Porque es que También me ha ayudado En mis colaboraciones Y me ha puesto vocecitas Y sí Es muy buena amiga ¿Vale? La quiero mucho Y también agradecerle A Kinox A Riglock A Fatih A Carmen A Sora Seguro que me voy a dejar algunos Lo siento Personita Que te he marginado ¿A quién más? Coño a Fran Lo siento Fran A A Fran sobre todo Porque Gracias a él Y Me He podido dar a conocer El que tiene Mucha más gente Que le sigue No conocía mi existencia Y a base de Hacerle un Trabajito Algún dibujito Alguna ilustración No sé qué Aparecer en los directos Pues eso me ha ayudado mucho A Que crezca mi canal Y yo Es que te lo agradezco Desde el fondo de mi cocoro ¿Vale? Y hago Te quiero Y También Agradecer A la mayoría De gente Que interacciona Conmigo en Twitter Que tienen mis notificaciones Puestas Que por cierto Os sugiero Que os pongáis Las notificaciones De YouTube Y de Twitter Porque vais a ser Los primeros En saber lo que subo Así que yo no digo nada Muchas gracias A todos En general Seáis de un país Seáis de otro El amor Que me habéis brindado ¿Vale? Lo mismo Todos por igual ¿Vale? Y nada Espero que Paséis un buen San Valentín Deis mucho amor A vuestros familiares A vuestros conocidos A vuestras amistades A todos Pero no solo hoy Que os veo venir No solo hoy Todos los días del año Que paséis un buen San Valentín Y muchas gracias A todos Y nada Si os gusta el vídeo Si os gusta mi cara Que no lo creo Pues haré más vlogs Más vídeos con mi cara Atención Pelo Reveal Pau Mirad esto Papu Si te quisieras Todo te daría Tinta 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 Gracias.